A partir de este jueves 29 de octubre comenzó a regir una rebaja en el precio de los combustibles. El litro de gasolina Super presentó una disminución de un colón, por lo que ahora tendrá un costo de 561 colones. En el caso del diésel, la rebaja fue de 7 colones y ahora su precio es de 450 colones. Para la gasolina Super, su precio se mantiene. En SN Sur Noticias nos dimos a la tarea de buscar qué opinan los usuarios con respecto a esta decisión del Arecep. Bueno, bastante bueno, pero para el transportista es mejor que rebajen más todavía, porque la situación económica está muy dura en los transportes, entonces es mejor que la bajen más todavía. Poquito a poco hay que ir rebajando más. Me parece muy importante, ya era bueno, ojalá que se mantenga por mucho tiempo y podamos disfrutar así. Ya era hora que hicieran una rebaja en gasolina en realidad, pero está muy bien. Y ahí, una burla más para la gente. De momento baja un colón y dentro de 15 días le aumentan 40. Entonces, cada día se burlan más del consumidor. O sea, no vale la pena, ¿para qué? Si fuera que va a rebajar y se va a mantener por mucho tiempo, pero no lo veo, no lo veo en realidad. Bueno, buenísimo, para nosotros los agricultores, imagínense, todo lo bueno. Ahí tenemos la oportunidad de, por lo menos, trabajar un poquito más con el mismo combustible. ¡No!